Manejando por la autopista interestatal llegamos a North Carolina donde Everett Bradley y Brandon Bass anotaron 22 puntos cada uno mientras que su compañero de equipo Ryan Rondo se fue con 16 asistencias y 20 tantos en la victoria de los Artes 94 por 82 frente a los Boca en el encuentro Michael Petrus se fue con 11 puntos y 6 rebotes para un conjunto de Boston que ahora tiene marca de 36 victorias y 25 derrotas y ocupan la primera posición de la división del Atlántico en el encuentro el cuervo Kevin Garnett y Paul Pierce no jugaron por decisión del entrenador mientras que Ray Allen sigue en la lista de incapacitados por problemas en el tobillo los Artes de Boston ahora tienen marca de 7 victorias y 3 derrotas en los últimos 10 encuentros ¡Gracias!